Un grupo de damas del sitio San Vicente del Hobo, observando nuestra presencia, nos llamaron para llevarnos hasta donde hay varios montículos de tierra que han dejado en el lugar. Esto les está causando serios problemas. No se puede transitar por el lodo, que cuando llueve el agua se entra a las viviendas. Primeramente el señor alcalde vino a destruirnos, digamos a destruirnos esta calle. ¿Por qué destruye la calle? Porque él dijo que nos iba a arreglar y mire, hasta ahora ha llegado el momento de que nos arregla la calle. Mire, en el tiempo de invierno, claro que el invierno no ha sido fuerte, pero anoche el porrazo ya, mire, todo esto se llena. Todo esto se llena. La tierra arrumerada ahí. Nosotros no podemos hacer nuestro cerco. ¿Qué manera son perjudicados con estos montículos de tierra? El agua por el montón de tierra y por el agua que se emposa a todos los patios. ¿Se mete el agua a las casas? Se mete a los cuartos. Como usted dijo, el invierno ha sido moderado, si no... Exactamente. Gracias a Dios que el invierno ha sido moderado. Si no, nosotros estuviéramos como en otras partes, como han estado inundadas las personas y salen. ¿Ustedes se han acercado de pronto a hablar con las autoridades? Mi mamá se ha acercado ya al municipio. ¿Qué han dicho allá? Nada. Se hacen los oídos sordos, que ya vienen, que ya vienen, que ya vienen, hasta el día de hoy. ¿Cómo usted sucede? Más dañadas. ¿Pero qué iban a hacer con esas tierras? ¿Qué iban a hacer? Según ellos dicen que iban a sacar la calle hasta la escuela, para que en este año los niños pasen nomás por aquí. Pero de nada les ha servido, porque ahí está. Yo personalmente, vaya y se dé cuenta cómo nos tienen. No, que ya voy, que ya voy. Se hace el oído sordo, ahí está. La tierra arrumerada. Nueve meses que ya vamos en esta situación. Ahora, pues no sé, parece que yo estoy viendo que están entrando unas bolquetas. Yo, por mi parte, y por todos los moradores de por aquí, de este sector, que nos venga, que traiga una máquina y nos venga a arrumerar todita esa tierra que nos dejamos montonada aquí. Para poder nosotros armar nuestros cercos de los patios. Todito los cuartos, todito de nosotros de atrás, se llena. ¿Tiene departamentos de arriendo ahí? No, son cuartos de nosotros mismos. Hemos tenido que todos subir arriba. ¿Por qué subir arriba? De alto. Por el motivo del agua que nos daba ahí hasta la rodilla. Hemos botado el agua con bombas. En eso hemos podido botar el agua. ¿Antes que pongan estos mustículos de tierra, ¿pasaba esto? No, 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 no. Esto de aquí, de los patios, era abajo. Y entonces vinieron los rellenos y han tapado cerco todo. Nosotros teníamos hasta servicios afuera. Todos nos taparon todo. Lo mismo es la parte de adelante. Nosotros, miren, nos han dejado perjudicados aquí atrás y adelante. Adelante, nosotros teníamos zanja que venía el agua aquí a la poza. Salía por debajo de la casa. Salía que ahí están. Ahora, allá adelante, hemos tenido que hacer relleno adelante para que el agua, ¿no ve que no tiene ya de fogo para la poza? No tiene de fogo. Entonces, nos hubiésemos hundido toda la casa ahí adelante. Hay bastantes criaturas, todo eso. Y en esto como estamos, los moscos de noche, todo, es una sola. En cambio, doña Rocío Peña nos contó que destruyó su vivienda a pedido de una moradora del lugar, para que se habilite una calle. Pero al momento, nada de nada. 12 años se había vivido en su casita y ahora nadie quiere responder. Hace mucho tiempo me llegó una señora de aquí mismo, o sea, señorita, me dijo que hiciera el favor de salir de ahí porque iban a venir las máquinas, para que según me rellenen ahí donde yo vivo. ¿Su casa era propia que tenías ahí? Sí, mi casa es propia. ¿Cuántos años vivió ahí? Ya tenía 12 años viviendo ahí, más de 12 años. ¿Y qué es lo que pasa? Que la señorita, pues... ¿Cuál señorita es? La señorita Rosario Sánchez. ¿Y por qué le dijo que salga? Porque decía que iban a llegar las volquetadas de tierra. Entonces yo, que decían que iban hacia la calle. Entonces yo, pues, justo fueron para la fiesta de aquí. Yo dejé la fiesta por estar con mis hijos, ayudando a sacar. Llegaron por ahí unos amigos a ayudarme a sacar techo, todo eso. Y veo ahorita dónde me encuentro. Ahorita estoy arrimada con mi mamá. Y que aquí atrasito es un cuartito así, que las cosas las tengo repartidas las mías. ¿Y no habló con la señora que elijo que salga? Ya, ya he hablado con ella. ¿Qué ha dicho ella? Ella dice que ya va a ver, que ya va a ver, que ya va a ver. Ya me he ido no sé cuántas veces. Y hasta la vez yo le digo que yo ya quiero mi casa. Lo más pronto posible quiero hacer mi casa. ¿Su casa la desbarataron o qué? Yo la desbaraté porque me dijeron que la desbaraté. ¿Espero que era de tabla? Era de cañita. Y yo hice mi esfuerzo, haciendo mi casa yo hice un esfuerzo. ¿Qué tiempo tiene así viviendo acá? Ya tengo seis meses. ¿Y no le dan solución? O sea... No me dan solución. Vamos a ver dónde vive la señora. Actualmente luego que fue su casa destruida para hacer la carretera, como había mencionado. Por aquí vive la señora actualmente, incómoda. Este cuarto pequeño. Aquí solamente es esta camita que tengo. Mis cositas porque el resto de cosas las tengo repartidas donde un primo. Ya nada más. Estas son las únicas cositas que yo tengo aquí. Vea cómo vivo yo. Yo aquí estoy, digamos, arrimadita nomás, teniendo mi casa propia. ¿Cuántas personas ven aquí? Aquí son cinco. O sea, con mis hijos somos cinco. ¿Y ahí duermen todos aquí? Sí, ahí. Claro. Para conocer la otra parte de la noticia y de esta problemática que viven estas familias, fuimos en busca del ingeniero Abel Zapú, director de Obras Públicas de la Ilustre Municipalidad, quien se refirió al tema, señalando lo siguiente. Quisiera decirle que la gente debemos de aprender a reconocer qué es lo que teníamos y qué es lo que vamos teniendo. Ese sector del jovo, especialmente entrando hacia mano derecha, era un sector realmente intransitable. Nadie pasaba por ese sector. No tenían alcantarillado en las viviendas, realmente no tenían una entrada por ese lado hacia ninguna de las viviendas. Era realmente una poza. Con mucho esfuerzo el señor alcalde ordenó para que se vaya rellenando de a poco y ojalá con el tiempo podamos sacar una vía que comunique hacia la escuela. Esa es la idea. Desgraciadamente, mientras estábamos haciendo estos trabajos, ya amontonando el material con las volquetas, empezó a llover y ya con lluvia en ese sector era imposible trabajar. Sin embargo, hay una tubería que pasa de lado a lado para evacuar las aguas lluvias. No es suficiente, falta un diámetro mayor, eso lo hemos conversado con los moradores, ellos lo saben. En algún momento les propusimos hacer un trabajo conjunto con ellos, desgraciadamente no fructificó esto. Pero en lo que respecta a lo que es aguas servidas, se les solucionó el problema, eso está solucionado. El problema de las aguas lluvias subsiste. Ojalá que podamos en este año, ahora en este verano, solucionarlo. Ojalá con un acuerdo con ellos, con un aporte de ellos, porque para que las obras perduren se necesita que la gente colabore, se empodere de las obras, para que realmente las sientan como suyas y las cuiden. Ingeniero, estos montículos de tierra, ¿no serán desalojados de ahí? No, 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 desalojados no, más bien tendidos hacia adelante a fin de que se vaya de alguna manera configurando la vía hacia la escuela. Esa es la idea, hemos conversado con las personas del departamento de planeamiento urbano a fin de que ya den la línea adecuada a la vía, la calle, para que no tengamos problemas posteriores en torno a cómo tiene que ir la dirección de la vía. ¿En qué tiempo se hacen esos trabajos? Esto quizás nos demore un poquito más, nosotros la urgencia, lo inicial, lo primordial, lo prioritario que tenemos es la situación de ponerla a su base, base, a fin de dejar listas todas las vías para asfaltarlas. Luego de esto estaremos entrando a hacer ese trabajo, que es en dos sectores, inclusive también en otra parte del juego también tenemos el mismo problema, y eso entraremos a hacerlo. Si hay como a la par, mucho mejor, pero prioridad uno, dejar arregladas todas las calles para asfaltarlas y luego lo otro. Si podemos en medio de eso, hacer las dos cosas a la vez, muchísimo mejor. Jim Sosucal, Arena Noticias.